Bueno, yo de todas formas lo voy a ir presentando, como esto lo vamos a grabar y después lo vamos a poner, así de esta forma cuando él entre pues ya estaremos en su presentación. Bueno, para mí sin duda alguna Bartolomé Sánchez es uno de los grandes conocedores y más querido y experto en vino actualmente en España. Actualmente, bueno, pues él es socio o presidente honorífico del Grupo Opus Wine, pero hasta llegar a los más altos de su carrera pues ha tenido una dilatada carrera que comienza por los años 80. Él se inicia como sumelier en el Club Financiero de Génova y Casino de Madrid y bueno, de hecho fue el mejor sumelier de España y representó a nuestro país en Reims, en París, cuando en aquella fecha ni la palabra sumelier ni incluso el oficio se conocía. En el año 90 fue redactor y director de la revista Vino y Gastronomía. A ver, es que estoy viendo a ver si está por ahí. Bueno, él fue, como digo, director de la revista Vino y Gastronomía y autor de la guía Iniciación a la Cata en el arte del buen catador, o sea, con lo que Bartolo llega a tener y de hecho ha sido para mí uno de los grandes impulsores de que la sumeliería o el concepto de sumelier se haya desarrollado en este país, y bueno, con el criterio y con la rigurosidad que se ha venido haciendo, ¿no? Él también es coautor de la guía mundial del vino, editada por Slow Food. Slow Food es un movimiento donde, bueno, donde lo que se trata o lo que versa es justo, bueno, de pararnos, a detenernos, a entender qué es la gastronomía y qué es la enología pues desde un punto de vista de la reflexión y desde un punto de vista de, bueno, de lo que es el conversar entendiendo lo que es un producto, cómo se hace, de dónde procede, ¿no? Y para mí el hecho de que Bartolo hubiera hecho este libro, pues, bueno, también tiene mucho que decir en este sentido, ¿no? Es también autor del libro 24 denominaciones de origen vinícola y otras muchísimas más publicaciones, ¿no? En la década, en esa década de los noventa, recibe el premio especial a la mejor labor crítica divulgativa del vino, ¿no? Elegido por los lectores de la guía de vino gourmet y también ha sido premio nacional André Uparra en el 2001 a la mejor labor periodística de ese año, ¿no? Retorgado por la revista Viana. Como podéis ver, la trayectoria de Bartolo ha sido muy dilatada y es muy dilatada y aquí está. Bueno, pues, como decía, vamos a hablar de los vinos generosos. Tengo mucha interés en que nos explique él su opinión. Ya está solicitado. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, estupendo. Muy bien, pues nada, yo decía, ¿dónde se ha metido? ¿Es que se ha ido a comprar el mercadillo de Navidad? No, estaba esperando, pero ya sabes que las nuevas tecnologías no son mi punto fuerte. Nada, hombre, pero bueno, como dice el otro, las nuevas tecnologías las aprendemos. Lo que es tu punto fuerte es entender un vino y ahí, desde tu trayectoria, eso sí que es difícil de aprender, ¿eh? La experiencia es crucial en ese sentido. Pues mira, estoy disfrutando de varios vinos ahora mismo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo, mira, yo te había hecho una introducción al principio, pero bueno, la voy a volver a hacer porque como el vídeo se va a quedar grabado, después ya cortaremos y te introduzco nuevamente, ¿no? A ver, decía que para mí eres una de las personas, o ha sido, sigue siendo, pero has sido una de las personas más influyentes del mundo del vino en este país. Digo que has sido por, bueno, por ver un poco la trayectoria tan activa que has tenido desde los años 80, ¿no? O sea, actualmente yo sé que eres presidente honorífico del grupo Oposwine, ¿no? O sea, el grupo editorial que, bueno, que ha llegado a ser una insignia y una referencia a nivel nacional respecto a lo que se desarrollaba, a lo que se cocía en el mundo vitivinícola en este país durante muchas décadas y aún lo sigue siendo por la revista Medina, ¿no? Te iniciaste como sumiliar en el Club Financiero Génova y en el Casino de Madrid, ¿no? Por lo que yo he leído, y llegas a ser mejor sumiliar de España y te vas a Reims y París a defender a España en lo que es el mejor sumiliar, en la sumillería, que eran palabras que ni se conocían, ni oficio conocido de este país, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue una suerte tremenda, Fran, porque como era en aquel tiempo, aquel año, como era el aniversario de la Revolución Francesa, pues nos pusieron un avión a todos los componentes para ir en denominación de origen de Francia a recorrer todas las denominaciones de Francia. Tú fíjate lo que es eso, lo que significa eso para un amante del vino. Pues fíjate, y bueno, y ahí ya se denotaba también el interés de los franceses, o sea, el avance que ellos ya tenían en cómo vender, en cómo proyectar, informar a profesionales, a profesionales del mundo de la sumillería, que como te digo, en aquella fecha, ser un sumelier era, pongo lo elegido, porque además no sería un oficio muy extendido en el mundo de la hostelería, ¿no? Entiendo que... Sí, bueno, en España no, en Francia pues estaban bastante más adelantados, y claro, pues allí un sumiller era una persona bastante conocida y respetada, claro. Y respetada. Y pues aquí empezábamos, pero también estaba ahí Custodio y alguno otro, algunos más, que la verdad que estaban también muy respetados y muy valorados, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, también fuiste autor de la guía de iniciación a la cata, el arte del buen catador, coautor de la guía mundial del vino, editada por Slow Food, Slow Food, un movimiento que yo decía antes, que es maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué entras en ese concepto de Slow Food? ¿Qué es lo que te lleva a...? Pues fíjate, es casualidad, yo trabajaba con Carlos Delgado, y Carlos Delgado era un gran amigo del presidente de Slow Food Internacional, que era italiano, y gracias a eso, pues, bueno, yo me encargué de las catas de los vinos españoles, y también, pues, la verdad es que tuve mucha suerte, la verdad que es suerte, y aparte que es un trabajo arduo y... Pues yo no sé, yo no sé si tú te acordarás, pero yo te conocí a ti personalmente cuando estaba editando esa guía, que viniste a ver a los que hacían, a los que llevaban el movimiento Slow Food en Baena. Ah, ah, sí, 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 pues ya hace años, ¿no? Pues fíjate, pues yo recuerdo que aquella vez fue la primera vez que yo te puse, bueno, no te puse cara porque te conocía de tus publicaciones, pero que hablé contigo, que fue la primera vez que yo hablé contigo de vino ecológico. No sé si tú te acuerdas. Ah, sí, es verdad, sí, sí, sí. Bueno, en esa década también recibe el premio especial a la mejor labor crítica y divulgativa del vino elegido por los lectores de la guía de vino gourmet. O sea, no solo algo que te lo da el sector, sino que te lo da el público al que van dirigidos a estas guías. Claro, eso me hizo muchísimo, muchísima ilusión. Tú fíjate que los lectores de otra guía a la que no trabajas, pues te elijan el mejor crítico del año. Es maravilloso, no sé. Pues yo tampoco me lo creía, porque tú sabes bien que a mí lo que me ha gustado ha sido el vino y trabajar por el vino. Y no me han gustado los relumbrones, no me han gustado... Soy bastante tímido y entonces, pues claro, tampoco me gusta ser una estrella. O sea, me gusta más currar, estar ahí trabajando por el vino y que me enseñe cosas, porque a día de hoy, entre tú y yo, que no nos ve nadie, entre tú y yo, el vino todavía me enseña porque no tengo ni idea de vino todavía. Eso, además, yo doy fe, yo doy fe de que Bartolo es una persona fiel a sus principios, siempre una persona muy coherente y yo, conmigo por lo menos como productor de vino, siempre he percibido que cuando él cataba un vino mío, lo cataba desde la subjetividad de una persona que se enfrenta a un producto, que lo ha elaborado otra persona, pero siempre con esa capacidad, y eso es lo que admiro de ti, Bartolo, con esa capacidad crítica, constructiva, en el momento en el que algo no merecía el criterio apto para hacerlo. Y yo recuerdo cuando nosotros empezamos a hacer los vino ecológicos, hay ciertas personas en este país que yo siempre le he agradecido mucho el que nos dijeran oye, esto no está bien, esto le falta esto, porque cuando alguien te dice eso con un ánimo constructivo, para mí eso es un buen crítico de vino. No alabar el vino por la publicidad que contratan, por lo bien que se lleva en la editorial, sino porque realmente, y eso ahí te doy toda la razón, has sido una persona que siempre ha sido muy imparcial en ese sentido, siempre ha sido tu criterio puesto en valor hacia el vino que cataba, y eso también te lo agradezco públicamente hoy que no nos ve a nadie. Muchas gracias. También fuiste premio nacional Andreu Parra en el 2001 a la mejor labor periodística de ese año otorgada por la revista Vianda, ¿no? Sí, 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 también, también me hizo mucha ilusión porque también venía de unos compañeros que, en fin, que apreciar la labor de unos, otros no es, la verdad es que no es nada fácil, es un... Sí, sí. Sí, y me hizo mucha ilusión, la verdad, sí, sí, sí. Bueno, y desde el 97 fuiste su director de la revista Mi Vino, o Vinum, ¿no? Sí. Yo en Española fuiste director de la guía del vino cotidiano en el 2010-2011, o sea, he visto que he editado muchas guías y siempre con el ánimo de impulsar proyectos, de impulsar proyectos analógicos, de... Bueno, yo, la guía del vino cotidiano a mí fue un proyecto que me encantó, porque era la primera vez que se asociaba los vinos en calidad al precio, no porque un vino fuera caro tenía por qué ser un gran vino, ni un mucho barato mal vino, ¿no? Eso es lo que pensábamos, sí. Muy bien. Eso es lo que pensábamos, que en España, afortunadamente, yo la considero todavía el paraíso del vino, es que es... Tienes vinos de todas las... Tienes vinos que se crían a dos mil y pico kilómetros. En ese dos mil y pico kilómetros cambia la tierra, cambia el clima, cambia... Y además, desde un volcán, totalmente volcán, con tierras que tienen siete millones de años nada más, que eso es peor que un bebé, vamos, que eso... A tierras que son arenosas o son... O como la cornisa del norte, que son totalmente diferentes. Y bueno, en ese paraíso del vino, para mí, el vino está regalado. Totalmente. Es que si tú sigues a una bodega todo el año y ves los esfuerzos que hacen, dices, pero bueno, ¿esta gente cómo vivirá? Porque no hay... A ver, por ejemplo, este vino que tengo aquí, ¿qué precio tiene en un comercio normal? Normal, una botella de estos vinos que vamos a catar hoy pueden estar rondando entre los ocho a los doce o catorce euros. No más, no más. Y efectivamente es lo que dicen, ¿no? El trabajo que hay... Claro, ¿tú crees que el trabajo que hay detrás, porque no eres tú solo, es la gente que trabaja el campo, es la gente que está ahí detrás y está currando fuerte y duro, ¿tú crees que eso es que no, aparte de que no va a la bodega, yo creo que va bastante menos de lo que has dicho? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pero yo creo que eso va implícito en cualquier producto agroalimentario y ahora hablaremos de eso, pero yo quiero acabar ya presentándote porque además eres Premio Internacional de Cava en el año 2012 y llevaste la dirección de cata de vinos extranjeros impartida en el Máster de Tecnología de la Politécnica de Madrid, ¿no? Sí, 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 ha llevado, vamos, que no me lo creía, pero que eran 20 años ya, ¿eh? 20 años ahí que ha sido una labor que me ha encantado porque era gente muy preparada ya y entonces pues traerles que cataran un vino de Vietnam, por ejemplo, o un vino de Canadá, pues para mí me hacía muchísima ilusión y creo que se ha reflejado en los alumnos, digamos. Claro, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, la sumillería en este país, hoy por hoy, hoy en día, goza de una salud, bueno, de un prestigio impresionante, ¿no? O sea, hay que ver cuando salen a nivel internacional en los concursos los buenos sumilleros y los buenos conocedores que hay gracia a la labor que habéis desarrollado personas como tú en toda vuestra trayectoria, ¿no? Sí, 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 sin duda se ha adelantado muchísimo, muchísimo. Es que parece mentira de dónde partíamos y cómo estamos hoy. Claro, claro, totalmente. Bueno, y yo para acabar ya de presentarte, eres un magnífico fotógrafo, eres una persona que yo te sigo en las redes, te sigo mucho en tu Facebook y la verdad que tiene una capacidad de encuadrar estampas, retratos, paisajes impresionantes. Yo invito a la gente, de verdad, a que lo sigan, que van a conocer el mundo vinícola, o sea, porque Bartolo es una persona, como yo digo, que pisa tierra. Cuando habla de un vino, conoce al productor, le ha mirado a los ojos y sabe qué esfuerzo tiene detrás, ojo que eso para mí es muy importante y cosa que te vuelvo a agradecer nuevamente, pero que además tienes la capacidad de encuadrar la cámara y sacar fotografía preciosa, ¿no? Muchas gracias, la verdad es que esa era, digamos, una pasión enterrada, soterrada. Y me daba cierta... Tú sabes que he ido a hacer muchos reportajes a viñas, a zonas, a bodegas y claro, yo me ponía a hacerte la entrevista a ti, por ejemplo, a catar vinos y el fotógrafo se iba allí a las viñas y se iba por ahí, por aquellos campos y la verdad es que me daba un poco de envidia. Y digo, bueno, en cuanto pueda, me compro su cámara y me decía, Heinz, que es un fotógrafo maravilloso, es un fotógrafo, un profesional, él me decía, pero hombre, si no le vas a sacar, tú no le vas a sacar ni el 10% a esa cámara, es que me da igual. No, pues, preciosa, o sea, doy fe. ¿Y qué razón tenía el hombre? Doy fe. Bueno, vamos a empezar con la capa, ¿te parece, Bartolo? Sí, sí, perfecto. Vamos a la materia. Yo voy rápidamente a introducirnos lo que vamos a hacer, ¿vale? Y yo te voy a pedir que sea igual de sincero, igual de, o sea, que en nuestra exposición, que no nos guardemos nada. Porque al final, yo digo que se aprende de las críticas, no se aprende de los halagos. Y yo creo que eso es algo que todos deberíamos de interiorizar y llevar a cabo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una capa de vinos generosos y ecológicos. O sea, vamos a movernos en un ámbito donde, bueno, yo sé que tú tienes ya mucho conocimiento y mucha experiencia en los vinos ecológicos, porque además de todo esto que he dicho, fuiste una de las primeras personas en este país que dijo, con todo tu renombre, con todo tu caché, con toda tu importancia en el mundo del vino, fuiste de las primeras personas que cuando se os invitó a ser jurado del mundo de la ecología, dijiste que sí, cuando en aquella fecha estaba hasta denostado el tema ecológico. Oye, es fácil subirse al vagón del ecológico, pero yo recuerdo que en aquella fecha fuiste de las primeras personas en empezar a entender este mundo y qué había detrás de la ecología, ¿no? Entonces, yo, para los que nos vean y, oye, no nos hayan escuchado nunca, yo, brevemente, que es un vino ecológico, ¿vale? ¿Me permites, Bartolo? Sí, por favor. Un vino ecológico es un vino que se somete a una reglamentación de ámbito europeo y, bueno, en el caso de Europa, que es un reglamento que es el 834, que viene del 2092, son reglamentos donde te dicen cómo manejar los viñedos y para consumirlo mucho. En un viñedo ecológico no podemos utilizar ningún producto de síntesis química, ni herbicida, ni insecticida, ni agonos químicos, ¿vale? Ajá, sí, sí. Es en el año 2012 cuando entra en vigor la normativa de vinos ecológicos, ¿no? Antes del 2012 no podíamos poner vino ecológico en una botella, teníamos que poner vino procedente de uva de cultivo ecológico. A partir del 2012, cuando entra la normativa, es ya cuando se regula las prácticas ecológicas. Y para mí, voy a dar dos datos que para mí son muy identificativos de lo que hoy en día pasa con un vino ecológico. Primer dato, no se nos permite utilizar levaduras de síntesis. O sea, las levaduras que hay en un vino ecológico deben de proceder, provenir del viñedo y del cultivo de tus propias levaduras. O sea, dato muy importante. Y segundo dato, que las dosis y las prácticas ecológicas están muy restringidas, con lo que, bueno, nos tenemos que aliar mucho con la naturaleza, con la calidad, con la salubridad de la planta para llegar a ser buenos vinos. ¿Vale? Puesto esto aquí, yo te preguntaría, Bartolo, para ti, hoy en día, o sea, visto con retrospectiva desde aquellos años, desde hace 17 o 18 años, que tú empezabas a cazar vino ecológico, ¿cómo debías que están ahora y cómo debías que se han evolucionado? Sí, es totalmente diferente. Para mí hay una razón fundamental, es que entonces había gente muy ecológica que hacía vino, pero como podría ser zapatillas, porque no eran profesionales del vino. Y entonces, claro, no, es que te decían, no, es que es totalmente natural, es que no lleva nada y tal. Y tú decías, pues, bueno, sí, estará eso, pero este vino no está presentable. Entonces, te digo, entonces, y desde entonces ahora ha cambiado totalmente, pero es que como dos o tres veces, no solamente es que es la noche y el día, no, 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 es la noche, el día, la noche, el día, es que es otra cosa. ¿Y por qué? Porque ya se han especializado, ya se han profesionalizado la gente que hace vino ecológico, aparte de las bodegas, que tú, ¿cuántas, cuántas, tú, contigo, ¿cuál es la, qué generación lleváis haciendo vino? Nosotros somos la tercera y ya está la cuarta. Claro, claro, aparte de eso, que la tercera, que a mí me ha encantado que tú apostaras por la ecología y por el vino ecológico, porque realmente vosotros sí que le dais un plus de calidad a los vinos buenos que hacíais ya. Pero, claro, afortunadamente habéis visto que el futuro, el futuro del viñedo español pasa por eso, pasa por que no lo maltratemos, porque no le... En uno de aquellos viajes a Burdeos, ¿las batallitas del abuelito también valen aquí o...? Sí, 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 claro, claro. Aquí estamos a pecho abierto. Aquí estamos a pecho abierto. Perfecto. Y además te lo agradezco, te lo agradezco. Pues había un señor en Burdeos que tenía un gran cru de vinos de Soternes. Y el viñedo se llamaba Chateau Fillot, que es un gran cru. Me acuerdo si es primero o gran cru, o segundo, pero realmente era un gran cru. un tío muy culto. Decían que hablaba 10 idiomas. Yo te aseguro que el español lo hablaba con una fluidez pasmosa. Yo no sé otros, pero vamos. Y decía, pero que se llenan aquí la boca diciendo gran cru, gran cru. Si han matado todo lo que hay vivo en ese club, da igual que sea ese club que el de la montaña, de allá a la montaña, porque es igual. Los microorganismos los han matado desde hace 10 años. Y entonces, ¿qué me van a contar de gran cru? ¿Qué se puede sacar de ahí? Efectivamente. Mira, ahí tiene una fotografía que yo quería hoy poner para que vean quién trabaja en nuestros viñedos. ¿Lo ves? Perfectamente, sí. Esos son nuestros viñedos ecológicos. Cuando tú hablas del gran cru y hablas de biodiversidad, esa es la cultura ecológica. Justo eso. Y ahora vamos a entrar en la cata del fino. O sea, viendo esa imagen, viendo como, bueno, tú ya sabes cómo trabajamos nosotros. Sí, sí, sí. Esos manejos de cubiertas vegetales, ¿cómo le afectan al fino? ¿Tienes ahí tu copa de fino? Aquí la tengo, sí, señor. Vale, perfecto. Ea, pues vamos a entrar en la cata y me gustaría que tú introdujeras algo. O sea, porque yo quiero hoy aprender de cómo piensas de nuestra criatura 20 años después, aunque no has venido viendo la evolución. Pero, ¿cuál es tu criterio ahora mismo de este fino? Explica lo que es un fino, explica para ti que es un fino, para ti que es Montilla-Moriles. O sea, ahí te voy a dejar que tú te expliques totalmente. Sí, sí, sí. Vale, vale. Lo sé, tú lo harías mucho mejor que yo, porque para eso para eso eres de Montilla. Digo, sí, sí, de Montilla. Mira qué viñedos tenemos. Esa foto está... Oh, qué maravilla. Fíjate qué foto. Sí, sí, sí. Mira qué otoño. Con esa alfombra verde que también es bastante raro verla por el sur. Efectivamente. Pero ahí es donde está la biodiversidad que decía este señor del Cruz, ¿no? O sea, si hemos firmado los suelos, empecemos a hacer vino desde la tierra donde empieza, donde se sostiene la planta, porque la planta es un ser vivo. La vida es un ser vivo como nosotros. Si le aportamos ese bienestar, como yo digo, hablamos mucho del bienestar animal, pero no hablamos del bienestar de las plantas, que también se debería de incidir ahí. Y nosotros hemos experimentado que tratándolas bien obtenemos estos productos, este fino que estamos tomando. Pues, realmente, este fino, si me obligaras a definirlo en una palabra, yo diría que es naturalidad. Se expresa tanto la variedad, porque está ahí la variedad, está clarísima, pero también se expresa la flor. Y es que es de una limpieza y de una suavidad tremenda. Perfecto. Y crees entonces, Bartolo, tú le ves una conexión directa a este vino, le ves más conexión directa con la tierra o con la bodega de bodas. Ahí tenemos los sistemas de soler y de cladera. Y bueno, ahí viene un cantante de blues que es Javier Varga, la Varga Blues Band, que se ha hecho embajador de los vinos de Montilla Moriles. Le hemos hecho un Pedro Jiménez y un amontillado para dos canciones de blues. O sea, hemos conseguido enamorarlo con los vinos de Montilla. Bueno, pues eso son los sistemas de solera y criaderas. Qué maravilla. Sí, sí. ¿Dónde llevarías el fino? ¿Ahí o al campo? ¿Cómo lo descubrirías? Sí, sí, sí. También sale aquí muchísimo el campo, la naturalidad del campo. Esas flores que tienes ahí en las viñas se aprecian bastante. Sí, es una... Lo que pasa es que tiene detrás ese fondo de flor tan bonito, tan limpio. Y están muy nítidas las dos cosas. Y otra cosa que me encanta es esa acidez tan natural que tiene. ¿Le encuentran las notas características un fino, ese punzante, ese amargo? Sí, sí, sí. Por eso te digo, sí. Pero no son agresivos, ¿no? Son, digamos, muy ligeros. Es divertido, ¿no? Yo diría que es un vino, hemos conseguido algo muy divertido, ¿no? Muy entendible, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente me recuerda a muchas noches de Montilla este fino. Ese vino que se bebe casi con desenfado, ¿no? Con una... Porque tiene una frescura, tiene una frescura tremenda y por eso te gusta beber, te deja la boca preparada para... Para otro suelo. Para otro trago, sí. ¿Lo notas tú más de aperitivo o lo notas más un vino gastronómico? ¿Cómo este vino? Yo, sin duda, de aperitivo, con los aperitivos, esas tontadas que tenéis por allí de un poquito de jamón, de unos... Un poco de marisco, una cosita así, vamos, para eso... Con la friculita, ¿no? La friculita, la... Sí, pero sobre todo para... Yo estoy ahora con un poco de jamón vendría divino porque... Porque deja expresarse a cualquier alimento, este vino deja expresarse, le deja expresarse. Es... Es muy respetuoso con los alimentos. Y yo, más que para... Para comida poner en la mesa y tal, yo mucho mejor para aperitivo. Como aperitivo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, eso en cuestión de aroma y en sabor, yo voy a poner aquí una fotografía que me gusta mucho para aquellos que no saben lo que es un sistema de solera y criadera, ¿vale? Para explicarlo. Muy bien, muy bien. Explícalo tú porque tú esto lo conoces perfectamente. No, no, tú mejor que... Yo, bueno, rápidamente por dejarte a ti. A ver, la solera y criadera es un sistema de crianza típico de los vinos generosos, ¿no? Los vinos generosos vamos a encontrar vinos criados bajo velo de flor, vinos criados con crianza oxidativa y vinos criados con crianza mixta, bajo velo de flor y oxidativa. Pero todo ello lleva en este sistema de solera y criadera que es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cogemos el vino de la parte de las botas de abajo, que se llama solera, son las más bajas, justo porque están en el suelo y de ahí vamos a sacar, como se puede ver, la bota no está completamente llena. Ahora vamos a ver una fotografía, bueno, concretamente la bota por dentro está así, tal cual está, ¿no? Podemos ver el vino, podemos ver esa parte, ese un octavo del barril que está vacío, con oxígeno y en el caso del fino lo que tenemos es un pelo de flor que es una levadura que no deja de ser un hongo unicelular que tiene vida propia, que se va a reproducir, se va a extender sobre el vino y es lo que realmente va a permitir que un fino tenga este color pálido, no tenga un color oxidado porque justo esta levadura hace que el vino se preserve de la oxidación. Imaginaros ese mismo barril pero sin la levadura, pues ya tendríamos uno o dos, ahora lo iremos probando, ¿vale? Pero, para volver un poco y explicar rápidamente, nosotros sacamos el vino para envasar de la solera, de la parte de abajo, ¿vale? Una vez que sacamos ese vino de la solera, lo que hacemos es agruparlo todo en un depósito, estabilizarlo, filtrarlo y envasarlo. ¿Qué pasa? Que cuando sacamos esa porción de vino de las soleras, cogemos de la primera criadera y vaciamos vaciamos o rellenamos la inmediata de abajo con el vino que habíamos sacado. Luego, vamos, digamos, moviendo esa cantidad de vino que sacamos de abajo, la cogemos de la inmediata superior y la rellenamos abajo. Ahora, el vacío que nos ha quedado en la primera criadera, nos vamos a la segunda y vaciamos y rellenamos la primera. Y así hacemos sucesivamente hasta llegar arriba. Y arriba metemos el vino nuevo de la miel, ¿vale? Entonces, una solera dinámica, un fino, quiere decir que el vino va a ir trasvasando de arriba a abajo durante muchos años. ¿Vale? Eso es, digamos, la noción básica para entender un fino, un oloroso, un amontillado. Con los tres se hace esto. ¿Vale? Entonces, para ti, Bartolo, volviendo a la tipología de vinos generosos. ¿Tú crees que el vino generoso está ahora de moda? Es un vino que puede llegar en el mercado a tener una posición, bueno, pues, como hemos tenido históricamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué debemos de hacer? ¿Y hacia dónde debemos de ir con estos vinos? Sí, sí. Es una pregunta muy interesante porque hemos luchado, los que a mí enseguida me enganchó el vino generoso me pareció un vino siempre siempre decía cuando empezaba una charla de vinos generosos siempre decía que si hubiera dioses ellos se reservarían este vino y los demás no lo dejarían a los humanos. y bueno, realmente es un vino que se aparta de todos los cánones de todos los conceptos por su gran para mí su gran personalidad y bueno, pues el generoso tiene esas partes que ha estado ¿por qué ha estado tan olvidado? ¿por qué ha estado tan olvidado durante años y años de ser el vino que el único vino que conocían en las islas Fiji por ejemplo a no conocerlo ni en Cigales ni en Córdoba seguramente bueno Córdoba sí hombre Córdoba sí por Dios bueno bueno Bartolos que hay generosos que hay generaciones o sea hemos perdido yo creo que hemos perdido tres generaciones o dos generaciones que hoy en día hoy en día no saben lo que es un vino generoso pero ni en Córdoba te insisto hoy hoy ya hoy ya sí yo creo que se ha recuperado muchísimo se ha recuperado muchísimo y realmente un generoso ahora se aprecia sí a nadie a nadie le importa hoy en día un una persona que conozca más o menos el vino no le importa pagar 30 40 50 euros por una botella cosa que era impensable hace unos 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 15 años o 20 años a pesar de nuestra lucha porque realmente yo me uno a esa lucha yo el vino generoso siempre me ha parecido un vino muy especial y digno de cuidarlo muchísimo más yo creo yo creo que hay una labor que tenemos porque yo yo reconozco que tú como responsable y persona influyente en el mundo del vino yo siempre te he oído alabar los vinos generosos pero si es verdad que quizás nosotros no nos hayamos sabido adaptar los profesionales ya no hablo hablo de Andalucía en general que es donde se sí de Andalucía claro sí quizás no hayamos sido capaces de adecuarnos a estas nuevas generaciones con bueno con campañas de imagen o sea yo entiendo y en todo el mea culpa o sea yo por eso por eso nuestro diseño de una botella de generoso es este o sea no tiene nada que ver con esos diseños antiguos que había de vino generoso pero también es verdad Bartolo que quizás esa complejidad al mismo tiempo que es la virtud de estos vinos no puede que sea también un acicate no puede que sea también un lastre bien entendida la palabra lastre o sea para entender un producto muy complejo primero hay que entender productos más sencillos ¿no? sí ¿crees que entonces está bien esa propuesta que hacemos o que se está haciendo ahora desde el marco Montilla Moriles de esos vinos en rama de vinos frescos de tinaja de este concepto de vino generoso que estamos probando hoy ¿no? sí que es tan suave ¿cómo lo ves? sí sí sin duda sin duda esos vinos como como bien dices quizá un poco creados a la antigua que eran vinos muy corpulentos muy difíciles muy complejos y entonces claro pues posiblemente posiblemente a alguien que entra dentro del vino pues lo echara para atrás sí y bueno pues es desde luego una buena razón el ir aligerando los vinos para que la gente nueva entre a este vino que la verdad es que es fantástico es fantástico porque es fresco agradable de trago largo delicioso es que es una maravilla vamos para mí es una maravilla y que y que creo que es la forma de entrar a los vinos ya mucho más complejos mucho de muchos más años y perfecto totalmente de acuerdo contigo bueno que algo más que decir del fino algo bueno no sé comenta lo has catado ese sabor ese y pasamos al amontillado venga pasamos al amontillado sí porque porque la verdad es que que lo único que necesita este fino es un poquito de jamón de ese que tenéis por allí tan espectacular ¿quieres que nos vayamos al amontillado o al oloroso? o nos vamos a la oxidativa y a la mixta después ¿cómo lo ves? no yo yo iría al amontillado bien es que además los he catado anteriormente los he catado y y y creo que que la secuencia es esa el fino el amontillado y luego el oloroso porque el oloroso para mí tiene más cuerpo aunque aunque el amontillado sí es verdad que es más complejo para mí el amontillado es más complejo que que el oloroso pero totalmente de acuerdo bueno aquí como 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 verás el concepto de bajo flor no sé si te has dado cuenta que que estamos resaltando en las tres botellas la palabra bajo flor porque realmente los tres tipos de vino se hacen se hacen bajo flor que era un poco el la la propuesta la fotografía esta que estábamos mostrando pero bajo flor también se cultivan nuestros viñedos o sea que si hablamos de bajo flor y le ponemos los códigos numéricos si vamos a probar el amontillado ¿cuántos años tiene que tener un amontillado bajo velo de flor? cinco años mínimo ¿y cuánto es oxidativa? tres ¿vale? por eso lo hemos llamado bajo flor cinco tres ¿eh? entonces aquí hay una crianza mixta bueno pues esta caza ya la haces tú toda Bartolo desde aroma desde color aroma y sabor voy a quitar la foto a ver instruyenos en este amontillado pues la el color como ves es uno el amontillado para mí tiene en general tiene uno de los mejores colores o de los más bonitos o de los más atractivos que puede tener un vino ¿no? pues ese esos esos colores ámbar cobrizos con esos reflejos cobrizos tan vivos tan en este en este caso tan tan limpios brillantes y bueno para para aquellos que nos ven es debido a la oxidación porque como hemos dicho al principio debe de estar cinco años bajo velo de flor como si fuese un fino y después esa flor tiene que desaparecer o bien de forma espontánea o obligado por nosotros con cambio de temperatura para que el vino se oxide y aquí esa flor es justo el que proviene de esa oxidación ¿no? que es lo que dice Bartolo y te decía son 16 grados también también se le aumenta el grado ¿no? bueno en este caso son 16 grados obligatorios por definición el fino debe de tener 15 grados mínimo hasta hasta 19 y en la montillado 16 también hasta 19 grados ¿vale? en este caso nuestro montillado el grado es el mínimo exigible 16 grados de alcohol ¿cómo lo encuentras? que en montilla los finos suelen ser grados naturales ¿no? sí es verdad no lo he dicho perdón la uva que utilizamos es la uva Pedro Jiménez para todo este vino que es la la uva propia de la denominación de origen montilla moriles tú la conoces y tú sabes las bondades de esta uva ¿no? sí 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 sin duda claro y que y que te da 14 y medio 15 grados sin esfuerzo mucho natural efectivamente y bueno como bien sabes es una variedad de uva con una piel muy fina y es muy frágil a la humedad es una uva que la humedad ambiental no la soporta y de hecho el 99% de la uva Pedro Jiménez que se cultiva en Andalucía está en montilla moriles o en la parte sur de Córdoba ya en la provincia de Málaga pero sin llegar a la costa al lado de la textura de la collina y por eso ¿no? sí también he estado por allí viendo los viñedos es curioso son un poco diferentes sí, sí claro son zonas muy cercanas geográficamente pero después la cultura del bodeguero no es de esa zona es la de Málaga capital claro que son más de Uva Moscatel que ellos son más de Uva Moscatel y hay otros conceptos muy diferentes a la hora de elaborar los vinos bueno Nariz ¿qué te parece? Bartolo la verdad que los dos vinos realmente los vinos que vamos a catar hoy que los he catado previamente todos tienen un componente que los iguala mucho que es esa limpieza de nariz me encanta esa limpieza de nariz y luego pues tiene esas notas de avellanas tostadas de frutos secos tan interesantes y fíjate como la madera abraza con zeta como de Córdoba abrazamos con ese abraza como abraza como arropa a esos aromas de ese sí pero con mucha delicadeza efectivamente no domina la madera sino que la abraza con mucha delicadeza efectivamente es lo que yo te decía cuando hablamos de esa suavidad de esa sedoxidad es básicamente por la levadura que estamos cultivando con el modelo de cultivo ecológico ahí es donde por eso ponía hincapié al principio en lo que nos está aportando la viticultura ecológica y ese manejo de viñeros con cubiertas vegetales a lo que es la identidad de estos vinos que como ves refleja muy bien y tú lo estás comprobando ese trabajo en el viñero sí, sí sin duda la verdad la verdad que es un vino muy atractivo porque en boca también es muy muy delicado hay digamos dos estilos que luego se pueden ir mezclando pero hay dos estilos de amontillados uno los que son muy concentrados los que son que tienen su valor que te hacen salivar varias veces y este vino que es más delicado más yo le digo más fácil de entender es más 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 sí sí eso es más fácil de entender o o más 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 fácil de beber ¿no? y entonces hay hay en en ese baremo pues a mí este me encanta por la sobre todo por la facilidad que tiene a la hora de beber a la hora de que tú entiendas un vino con esto no quiero decir que sea banal no 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 todo lo contrario ojo no 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 si 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 no cuando 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 tú me dices eso es que justifica el trabajo justifica el objetivo que nos marcamos con estos vinos o sea cuando con Rocío Márquez nuestro anólogo nos ponemos a definir qué vinos queremos si buscamos esto o sea buscamos esa esa suavidad esa o sea esto es un vino de guarda yo este vino este vino yo lo dejo en la botella y estos aromas de tostados que se irían a los toffees a los chocolates o sea se lo van a ir al final pero queremos que realmente sea esa suavidad lo que predomine en el vino para que haya ese concepto de levadura en el vino tan representativo yo para mí una vez claro y si alguien que si alguien conoce a Rocío pues también está aquí su personalidad con vinos delicados como vamos muy suaves delicados bien con un concepto de la de la de la enología muy claros y muy bien definidos perfecto pues eso es justo lo que vamos buscando bueno pasamos al oloroso que hora tiene o que hora tenemos estoy sin reloj hoy y estoy las 9 menos 5 uy pues se nos acaba el tiempo vamos a catar el oloroso y que si no nos cortan esto rapidísimo ah no me digas si si tenemos una hora solamente bueno hemos empezado después no hemos empezado pero yo conecté a las 8 amigo y esos 5 10 minutillos nos va a tener nos va a tener que hacer acelerar esta cata y quería por lo menos despedirme bien de ti que no nos corten la conexión creo que te has alargado muchísimo alabando como se merece que no tenías que así quedamos otro día y hablamos solo de vino perfecto a ver de este oloroso yo voy a ir mostrando la copa y tú vas hablando de él esto es una crianza oxidativa son 6 años sin velo de flor ¿vale? para que todo el mundo entienda lo que es la crianza oxidativa y aquí está el color ¿no? vamos a ver la lágrima venga tú comentas pues tiene un es 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 engañoso porque realmente el nariz esas esas notas que tiene de de fruta pacificada esas notas que tiene de como de regaliz y de y balsámica balsámico que no me no me salía que te vas a parece que te vas a encontrar con con un vino mucho más dulce en boca o de sensaciones dulzonas pero pero te encuentras completamente seco es una maravilla ¿no? porque hay es es una realmente una delicia y es en en retronasales es un es para mí es un vino complejísimo y te está dando todavía esas notas como de como de Pedro Jiménez en la nariz e incluso en la retronasal pero en la boca en el fondo de la boca es totalmente seco y es es una realmente una delicia son muchos puntos secos muchas vellanas ¿no? tostadas tostadas y sobre todo también le veo yo mucha mucha fruta así como pasas higo pacificado ciruela pacificada pero eso en el retronasal ¿no Bartolo? sí sí precisamente es cuando más sale en la retronasal y tú me hablabas o me preguntabas de vino gastronómico este es un vino gastronómico este que va muy bien para esos platos magníficos que tenéis en Córdoba ese rabo de toro ese esto es una delicia para esos platos para carne de ciervo de jabalí para carne de patos faizán son carne que este vino la verdad que le da para quesos para quesos estos así fuertes como puede ser un cabrales o es una maravilla o una torta del casar incluso magnífico pues yo la verdad que o sea la respuesta a esa a esa cuestión ¿por qué huele dulce y sabe seco? yo se lo achaco vamos con Rocío cuando estudiamos los vinos se lo achacamos a que aquí es donde realmente hablamos que las levaduras son son naturales que en este caso no hay una reproducción de ellas sino que la levadura muere y se queda descomponiéndose dentro del vino ahí es donde yo creo que están esos aromas dulces de este vino esa potencia de las levaduras ah claro claro sí 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 pues es la verdad que este vino me ha sorprendido antes pero no le he hecho tanto caso como como ahora porque no le he hecho porque se me la hora se me echaba encima pero la verdad que es interesantísimo como vino gastronómico de verdad sí sí como vino para 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 comer con él ahí pero pero claro fuerte nada de nada de bagatellas sí sí una cosa que realmente fantástico se acople en los dos en esa completión sí bueno Bartolo pues me voy a dejar que te despidas acabes te despidas porque no quiero eso que nos corten porque además nos cortan isofacto bueno decirte en primer lugar que ha sido un placer y dejarte que tú te despidas y brindamos al final lo que tú quieras lo que quieras acabar diciendo del vino y acabar diciendo de ese directo mira mira Fran es mejor que me porque es muy interesante es muy interesante como es mejor que que en vez de despedirme yo que que me digas cómo has vestido cuál es la idea de vestir estos vinos tan digamos novedoso bueno la idea la respuesta a lo que venimos hablando durante toda la charla no si el vino generoso se va de lugar yo tengo yo no puedo hacer que la gente venga al generoso mi obligación es ir yo con los vinos hacia ellos y nuestra propuesta fue un concepto medioambiental donde la ecología estuviera adelante pero una ecología basada en buenas prácticas analógicas como cuarta generación de bodegueros que somos ¿no? claro pues yo creo que has acertado yo creo que que es es un una etiqueta muy sin ser sin ser esas cosas que están haciendo ahora mismo que que bueno que está bien pero es es una etiqueta una etiqueta con con muy sí sí es preciosa vamos y representa la levadura que es eso de por eso se llama abajo flor la levadura y arriba las flores del campo esto es un trabajo de de Juan Pablo Gallego que es la levadura de flor y las flores del campo y la tonalidad de la etiqueta es la tonalidad las distintas tonalidades de las uvas que bonito que bonito es amortillado y oloroso fíjate que cada cada color es referente a la tonalidad al pantón de la uva Pedro Quimera en una pasera pues yo creo que eso es mucho más importante me alegro porque es la verdad que me ha encantado la idea sí sí pues nada oye Bartolo muchas gracias salud que te cuides mucho y que nos vemos pronto eso espero gracias venga un fuerte rato cuídate